La manera de jugar de Barcelona B o cualquier otra circunstancia, como la tasa de resultados fuera, ¿le hace pensar o le obliga a cambiar la manera de jugar, la manera de jugar en el partido? Bien, vamos a ver, es que cada semana el rival tiene una manera diferente de jugar porque tiene sus matices, aunque en esencia todos queremos lo mismo, no todos lo ponemos en práctica igual, por las características de los jugadores, por el modelo de juego de cada entrenador, por la filosofía incluso del propio club. Todo te condiciona, los resultados, el momento de la temporada, lo que vienes de hacer en el partido anterior, lo que quieres plantear para este partido. Nosotros vamos a ser o intentar ser fieles a nuestro modelo, a nuestro estilo, ponerlo en práctica bien, competir bien y al final en el fútbol lo único que cuenta son los resultados. Todo lo que yo diga aquí, si no ganamos el sábado va a ser una ruina y si ganamos pues se verá un poquito mejor. Esto es así, me pasa a mí, le pasa a todos los entrenadores en todos los equipos. Es una apreciación, Rafa, es posible que haya estado muy pendiente. Y te digo, más que por el jugar fuera, he estado pendiente porque viendo el partido del otro día de casa, que a mí me condiciona también el partido anterior, vi varios aspectos que no me gustaron y que quiero que el equipo se percate que tenemos que mejorar y corregir. En casa y fuera. Si nosotros somos capaces de acercarnos a nuestro nivel de potencial, para eso hemos de cuidar detalles, hemos de jugar concentrados, hemos de fijarnos, observar lo que pasa y tomar buenas decisiones. Entonces, hemos de competir en definitiva. Y el momento, el momento siempre es el momento, siempre es el más importante, siempre es el idóneo. No porque luego tengamos dos partidos en casa, sino porque llevamos mucho tiempo sin ganar fuera y porque el equipo, si quiere estar arriba, tiene que ganar en casa y fuera. Que es la realidad. Entonces, claro que es el momento, pero como era la semana pasada en casa y como será la siguiente para darle continuidad o para no perder comba, si no hemos sido capaces. Así que el momento siempre es el idóneo. Hay que, sin obsesionarnos, pero evidentemente, sabiendo del rival que tenemos delante, que es un equipo con muchísima calidad, un filial con mucho talento individual, que colectivamente tienen el ADN del Barça, el modelo de combinar, de asociarse, de jugar, de tenerla. Y, como digo, con futbolistas de mucho nivel, tenemos que hacer las cosas bien, insisto, y traernos los tres puntos, que es para lo que competimos cada semana. Sí, Luis Ruiz, de Agra de Granada, en directo para Radio Marca, ¿cómo se le pone remedio al problema de los goles de Jalón Prado? Bueno, yo solo conozco uno, que es trabajándolo y tomando conciencia, haciendo autocrítica, sabiendo y detectando dónde pueden estar los errores, intentando mantener esa concentración, esa intensidad y haciendo todo lo que está en nuestra mano para que no vuelva a suceder. Pero la única manera es con concentración, con trabajo y concienciándonos para que no vuelva a pasar. ¿Tienes preguntas? El ministro, ¿está un poco no parámetro a ninguno? No tiene nada, pero bueno, no sé si lo ves que se caminan uno como para contar con uno más. Bien, ¿tienes al momento de problemas? ¿Toda la plantilla disponible, no? Sí, 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 esa es la respuesta. El Ángel ha entrenado, otra cosa es que con el grupo entrenara ayer y hoy, pero cuando reciben el alta y empiezan a entrenar con el grupo es porque son uno más. Y a partir de ahí ya está lo que podamos ver. Tú muchas veces llevas a un jugador pensando en ponerlo 60 minutos porque dices lo ideal, por cansancio, por el ritmo, por tal, y luego el partido se te pone de otra manera y dices, pues te toca sufrir y aguantar 90. El que viene en la convocatoria es porque está para 90, ya lo he explicado en alguna ocasión. Vamos a ver si entra en la convocatoria, que eso es otro tema, ¿no? Y luego la segunda pregunta... Sí, sí, bendito problema porque ahora es... Correcto, ahora es elección libre, que es lo que siempre quiere un entrenador. También dificulta la gestión, entre comillas, más que dificultarla, al final es para lo que nos pagan, para tomar decisiones. Y no es agradable dejarme, como digo, cada semana, aunque muchas veces repito y tal, porque es mi manera de pensar, porque yo me monto mi película de lo que voy a hacer y luego en el banquillo quiero gente que me pueda dar varias alternativas por si tengo que arriesgar, por si tengo que arriesgar menos, por si tengo que protegerme más, por si tengo que jugar de una manera o de otra, porque yo pienso todas las opciones y posibilidades. Y muchas veces, pues repito, es similar convocatorias, pero evidentemente cada semana me dejo 7, 8 jugadores, 6, no sé exactamente según las lesiones y demás. Ahora me voy a dejar a 6 por lo menos, por lo tanto, decisión todotécnica, pues no es agradable, pero es lo que deseamos. Al final prefiero que no me sea agradable o no me sea sencillo, pero que pueda elegir yo lo que creo que es mejor para cada partido. Ojalá tengamos a todos, esta sería la mejor noticia, todos los partidos que quedan y pueda elegir yo cada vez a los que creo que son los oportunos para ese encuentro. Aunque no es un jugador de su plantilla, no sé si tienes ocasión de hablar con Rubén a raíz de... Sí, Luis, y además quería haber empezado la rueda de prensa, error por mi parte grave, porque estamos todos muy, no sé, la palabra es apenados, pero a él lo que queremos es transmitirle energía, transmitirle fuerza. Sentimos mucho que se haya vuelto a lesionar, es un chico que ha tenido muy mala suerte, que ha trabajado muy duro para ponerse bien, que estaba fenomenal, que no había tenido ninguna molestia y que se ha vuelto a romper el cruzado. Por lo tanto, mandarle todo nuestro ánimo, toda nuestra energía, pero es verdad que a todos nos ha tocado un poco la fibra, por la mala suerte que ha tenido. Y desde aquí, pues mandarle, como digo, todo mi apoyo, toda mi energía. Ya le he dicho personalmente, por supuesto, pero que se anime, que se levante, que trabaje fuerte, que mejor que le pase todo ahora y que luego tenga una carrera llena de éxitos como merece. Pero bueno, pues este año lo va a perder entero por culpa de dos lesiones desgraciadas, una con el primer equipo y otra trabajando ayer cuando estaba fenomenal. Así que insisto, una lástima, una pena, es el fútbol, se tiene que levantar, tiene que tener toda la fuerza de hacer otra vez todo lo que está en su mano como había hecho y el esfuerzo en este caso no ha tenido recompensa, pero esto es la vida y el fútbol. Y desde aquí, pues darle todo nuestro respaldo, apoyo, cariño, energía y todo lo positivo para que vuelva pronto a los terrenos de juego y en las mejores condiciones.